Bueno, ahora estamos con Gonzalo Gamio, él es de otra especialidad completamente diferente a la que hemos venido presentando, él es filósofo y reflexiona una serie de temas actuales. Muy buenos días Gonzalo, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. A ver, yo diría uno de los temas que trabajas, porque trabajas corrupción, trabajas memoria, trabajas estado laico, pero sobre el tema de la corrupción, a ver, desde tu especialidad, dime algunas ideas centrales que tengas sobre lo que está ocurriendo en el país, se ha descubierto pues un fenómeno de corrupción impresionante, tanto a nivel de la vallato, a nivel de la juez, a nivel de lo que está ocurriendo, acaba de ocurrir la fuga inostrosa. ¿Cómo te aproximas tú al tema desde esta especialidad? Bueno, yo creo que lo primero que uno podría decir al respecto es partir de la convicción de que la corrupción no es una fatalidad, como mucha gente piensa, o sea, no es un acontecimiento inherente a una determinada actividad como la política, por ejemplo, sino que es una injusticia. ¿Qué significa que sea una injusticia? Que es fruto de las decisiones humanas y en tal sentido, digamos, la corrupción no es inevitable y frente a ella podemos prevenir, pero también podemos asignar responsabilidades y sancionar. Esa es una primera instancia de reflexión, que la corrupción no es inevitable. Hasta hace un tiempo la frase roba pero hace obra era como una especie de sentido común, instalado. Ahora ya está dejando de serlo, de alguna forma, en parte porque nuestras instituciones han tomado una, han asumido una lucha contra la corrupción, digamos, más frontal. No estamos condenados a la corrupción. Ahora, solamente en relación a eso, ¿qué hace la diferencia de que hoy día seamos un poco más, pero no solo conscientes en términos de cómo nos afecta la corrupción, sino conscientes y activos un poco para luchar contra la corrupción, que es un pasito más? ¿Qué ha marcado la diferencia? ¿Cuál ha sido un poquito lo que ha hecho que en los últimos tiempos cambiemos de ubicación o posición ahí? Probablemente la magnitud de las noticias sobre la corrupción. Cómo el tema de la corrupción ya ha trascendido el signo político y se ha manifestado de diversas formas. Y cómo, además, en el circuito de la corrupción no solamente está presente el ámbito público, sino también el ámbito privado. Ahora, también hay que señalar que probablemente deberíamos aproximarnos al fenómeno de la corrupción, digamos, en bloque. Yo no creo que la corrupción que estamos viviendo ahora sea completamente independiente de esta otra etapa de corrupción generalizada que vivimos en los últimos años del régimen de Fujimori y luego en términos de la transición. Me parece que hay una solución de continuidad también, ¿no? En un estilo de afrontar la cosa pública, ¿no? Pero, por otro lado, también una conciencia cada vez mayor del rol del ciudadano, ¿no? Como un agente político que pide cuentas, ¿no? Que asume una conciencia crítica. Ahora, claro, ahí hay otro elemento también bien interesante y sobre el cual, Gonzalo, le quiero preguntar. Y tiene que ver esta lógica del conocimiento de la corrupción de lo público y lo privado. Pero también de lo político público y de lo político privado. ¿En qué sentido? Porque la gran impresión es que en la época de Fujimori y Montesinos, el asunto como era más claro en el siguiente sentido. Una persona entonizada en el poder, ¿no es cierto?, con rasgos autoritarios, cooptaba todo para quedarse en el puerto el tiempo que quisiera con actos de corrupción sistemáticos y violación de derechos humanos. Monopolio el Estado, la corrupción. No es que seguramente no había en el ámbito privado, también conectaba. Pero resulta que después de la caída de eso, una de las principales expresiones, por ejemplo, que hace Valentín Pañagua, es romper el servicio de inteligencia. Entonces, esa gente que servía a ese aparato de corrupción, se privatiza y después aparece Business Track y otro. Para poner solo un ejemplo, para graficar esto, es que hoy se dice, lo de Inostrosa Pariachi, esta última red, y es una red distinta, no solo es estatal, tiene, digamos, una serie de cosas interesantes también, ¿no? Yo creo que es importante partir de una reflexión sobre cómo entender la corrupción para poder, digamos, detectar sus espacios. Porque, por lo general, definimos la corrupción como el uso privado del bien público. Esa es una definición que está presente, entre otros lugares, en ese importante libro de Quirós, Historia de la Corrupción del Perú, que es un libro fundamental que creo yo que deberíamos leer todos en las universidades e incluso en la secundaria. Sin embargo, esa definición tiene límites porque, aparentemente, el único escenario de la corrupción sería el ámbito público, el uso privado del bien público. Eso significa que solamente cuando se hace uso del bien público es que hay corrupción. Y estamos viendo hoy, con todo este tema del abayato también, que las instancias privadas tienen una participación sumamente activa en el fenómeno de la corrupción y además son entes corruptores, ¿no? Entonces, la idea es ver el circuito completo de la corrupción, ¿no? Y no solamente aquel del ámbito público, que por supuesto nos preocupa especialmente porque se trata del dinero de todos los peruanos si se trata de un progresivo envilecimiento de la cosa pública, ¿no? La otra vez leía un artículo de Miguel Justi, también filósofo sobre la corrupción, donde recorría una serie de filósofos que se diferenciaban en que el ser humano nace como una tendencia a la corrupción, por lo tanto hay que limitarlo más bien la sociedad. Así, estas diferencias. Pero, ¿cuál es su reflexión por el lado de qué es lo que hace que una persona pase la línea, ¿no? Es el contexto, es una cuestión media genética, de mentalidad, de qué, de formación, de educación. ¿Cuál es su reflexión frente a esto? Es un fenómeno complicado porque, por supuesto, tiene que ver con un entorno propicio, tiene que ver con la educación. Yo no me metería tanto en el tema genético, digamos. Y tiene que ver también con el poder. Me parece que, por lo menos en el ámbito público, pero también en el ámbito de la empresa privada, ahí donde hay una concentración mayor de poder, hay una mayor proclividad a la corrupción. En la medida en que las reglas no están claras y en la medida en que no hay mecanismos adecuados de rendición de cuentas y no hay tampoco filtros normativos, ¿no? Me parece que eso es importante. Sin duda, digamos, en la medida en que existe un menor sentido de ciudadanía, la corrupción prosperará. O sea, hay una especie de círculo vicioso allí, ¿no? Porque, por un lado, la corrupción política mina la fe del ciudadano en que las cosas puedan cambiar, ¿no? Y esa falta de fe o ese debilitamiento de la fe debilita el sentido de ciudadanía, ¿no? También. Entonces hay una especie de círculo, ¿no? Entre la concentración del poder y este debilitamiento al sentido de ciudadanía, ¿no? Me parece que el rol del ciudadano como un agente que denuncia, que pide cuentas, etc., es fundamental para que este círculo se pueda quebrar. Y ahí la educación tiene un rol también fundamental. Hay dos preguntas que nacen un poquito de cómo desde lo que la ciudadanía se percibe o se constata la corrupción, ¿no? Me sitúo en los 90 para compararlo con lo que pasa hoy. El bladiveo de los 90 con el audio de la vergüenza de ahora. Es decir, somos una sociedad que sabemos o no sabemos corruptos, porque hay mucha corrupción en la vía cotidiana, lo intuimos, lo certificamos en la vía cotidiana, en fin. Pero al final tiene que ser el audio o el video el que te diga, oye, realmente esto es una podedumbre como la que es. ¿Cómo interpretar eso en clave de la construcción de una ciudadanía que necesita un poco ese elemento? Y lo otro junto con eso es los referentes que protagonizan esos contextos post-develamiento de grandes hechos de corrupción. Digo, la figura de Pañagua y la figura de Vizcarra, que son un poco fuera del sistema en el sentido de ninguno de los presidentes elegidos formalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo leer esas dos cosas? Vivimos en una cultura audiovisual. Parece que el documento audiovisual tiene un lugar muy importante, ¿no? Pero yo quisiera igual destacar la continuidad, ¿no? Hay una especie de lenguaje verbal y no verbal en las componendas de la corrupción en los Vladivideos y en estos audios, ¿no? Hermanito, hay un lenguaje también de gestos, la palmada en el hombro. Es verdad. Eso se ha ido desarrollando, ¿no? En qué te puedo servir, ¿no es cierto? Exacto. Hay un libro fenomenal de Hugo Neira. Ahora Hugo Neira está en otras orillas, quizás, ¿no? De reflexión, pero hay un libro fenomenal de aquella época que se llama El mal peruano, en donde Hugo Neira examina el final del Fujimorato, el gobierno de transición, y bueno, me parece que ya termina cuando se está planteando ya la elección de Alejandro Toledo. Y hay toda una reflexión muy interesante sobre ese lenguaje verbal, no verbal, ¿no? Hay una comparación entre el Perú y México respecto de la corrupción. Es un libro que yo recomendaría. Hugo Neira ahora y me parece que su perspectiva es un tanto diferente, pero ese libro es una obra bien interesante. ¿Cómo se llama? El mal peruano. El mal peruano. Y por otro lado, lo que señala sobre Vizcarra y Paniagua, ¿no? Sí, da que pensar, ¿no? No son presidentes elegidos. Bueno, la elección de Paniagua, la designación de Paniagua fue casi, casi un movimiento de la fortuna, ¿no? Totalmente. Y que alguien con sus credenciales éticas, con su perfil de abogado constitucionalista, en fin, su trayectoria democrática, ¿no? Yo recuerdo con mucha nostalgia el gobierno de Paniagua definitivamente en esa dirección, ¿no? En la lucha anticorrupción y también la formación de la condición de la verdad. A ver, pasemos al otro tema que trabaja, que es Memoria y Derechos Humanos, y se me ocurría lo siguiente, ¿no? Nos quejamos muchas veces, y creo con razón, la poca importancia que se le da a la memoria. Pero de pronto surge algo como lo que ha ocurrido con Domingo Pérez, el fiscal, que utilizó la expresión guerrillero y no terrorista, o cuando de repente hay el caso lo de Willy Nguyen o las tablas de Sarwa. Entonces, ahí salta todo el mundo y dice nuestra memoria, qué horror, están violentando la memoria, ¿no? Entonces, es una cosa media contradictoria. ¿Qué te suscita de esto? Bueno, en estos casos que has mencionado, me parece que hay un elemento político fundamental, ¿no? Hay una pugna de memorias, digamos. Porque, claro, no hay una única memoria. Tendríamos que apuntar a una memoria única, rigurosa o plural, pero, digamos, asentada sobre bases sólidas, ¿no? Pero cuando la lucha por la memoria está tan impregnada de una lucha política, es complicado, ¿no? Yo, en el caso del juez, pienso en el argumento que Rosa María Palacios ha esgrimido, ¿no? En una audiencia extranjera, el uso de la palabra terrorista para, digamos, grupos delictivos, subversivos, etc., puede ser un poco extraña. Entonces, probablemente utilizó la palabra guerrilla para que el público lo entendiera mejor. Ahora, esto se ha utilizado he visto algunas páginas virtuales con pronunciamientos públicos al respecto. Yo creo que hay una lucha en el tema de la memoria. Me parece que los grupos más conservadores, el fujimorismo entre ellos, están intentando desarticular el tipo de memoria más rigurosa construida en diálogo con el informe final de la CBR, ¿no? Porque el informe final de la CBR, siendo un relato perfectible, como el propio informe lo señala, está, pues, sólidamente basado en el trabajo de argumentos, de evidencias, la contrastación también de testimonios de perpetradores, de víctimas, de testigos, etc. Me parece que el informe final de la CBR puede y debe ser discutido, pero constituye una suerte de ancla importante en la medida en que hay 17 mil testimonios contrastados, hay un trabajo, digamos, científico, interdisciplinario, en torno a las causas, las consecuencias del conflicto armado, etcétera. Y en lugar de tener este documento como un foco de discusión, en favor o en contra, porque no se trata tampoco de, digamos, no cuestionar el informe sobre bases sólidas, por supuesto, argumentativas, lo que se ha elegido es simplemente evocar formas de memoria no necesariamente basadas en los hechos, en los procesos, sino en las preferencias políticas de los actores, ¿no? Y ese es un error de origen. Mucha gente salió a criticar el informe sin haberlo leído, ¿no? Y seguimos en lo mismo. Y mientras no hagamos un trabajo de memoria, las condiciones de la violencia van a seguir activas. No será un grupo fundamentalista, maoísta, terrorista, como Sendero Luminoso, podrá ser otro grupo que pretenda organizar una aventura violenta. Y lo que tenemos que erradicar es la violencia como opción para enfrentar nuestros problemas. La opción más fácil es gritar terrorista, terrorista. Exacto. Y cerrarse el asunto. Claro, claro. Sí, pero también ahí, Gonzalo, como hacía referencia hace un rato, como en la corrupción ha habido un posicionamiento distinto de la gente frente a cómo comprenderla y cómo combatirla, creo que en el tema de la memoria también, ¿no? Porque es verdad que hay sectores, diría yo, conservadores, pero hay sectores por impunidad que efectivamente generan un sentido común, ¿no es cierto?, de que todo esto es malo y que estos son que favorecen el terrorismo. Pero dos ejemplos muy cotidianos y muy concretos. El señor Edwin Donaire que expresa muy bien ese sector, se va a hacer una emboscada en el lugar de la memoria, trata de descalificarla, todo, y yo he conversado con los directivos del lugar de la memoria, se triplicó el número de visitas a propósito de él. O sea, eso nos tiene que estar diciendo algo. Ha sido arreglado. Cuando Karina Calmet dice no vayan a ver La Casa Rosada, porque sí, yo he conversado con los productores de esa película y ha sido mucho más exitoso de lo que imaginaban iba a ser. Eso tiene que decirnos algo también, ¿no es cierto? Porque esa gente que ha ido después de esos llamados o de esos boomers, digamos, es gente que antes no estaba o no sabía que esas cosas existían y como que va tomando conciencia de que eso también es importante. ¿Cuál es tu relación? Sí, me parece que es un tema polémico y para variar en el país deberíamos enfrentar directamente los temas polémicos porque generalmente no hay una disposición a discutirlos o se discuten a la manera como el general Donaire los ha discutido, con celadas y ese tipo de cosas. Me parece fundamental que la gente vaya al lugar de la memoria. Yo añadiría que también habría que ir a ver Yuvianapak, porque hay incluso una discusión sobre el sentido de la memoria que se plantea en uno y en el lugar de la memoria. Me parece en todo caso ir a ambos y hacer el contraste me parece que es algo positivo. Pasemos a un tercer tema también de los que trabajas que tiene que ver con el Estado laico que también es tan controversial, tal polémico acá. Igual asocio, de repente no es la manera más idónea de entrar, pero a ver, estas opiniones del arzobispo Cipriani sobre el golpe de Estado, sobre cuidado con el Congreso, ¿qué significa en términos de ser un Estado laico? Es un problema complejo, porque, digamos, ¿qué significa que vivamos en un Estado laico o mejor, a confesional quizás? La idea es que un Estado democrático liberal no se pronuncia sobre una determinada fe, sobre el valor de una determinada fe, no promueve una determinada fe en desmedro de otra, sino que promueve libertades y derechos individuales que implican también el derecho a creer o a no creer. Y como un Estado democrático liberal trata a todos los ciudadanos de la misma manera, el trato igualitario es un principio fundamental, entonces no puede promover una fe sin discriminar a los quienes no tienen esa fe o tienen otra. Entonces la idea es que un Estado a confesional digamos promueve la libertad religiosa, la libertad de conciencia sin pronunciarse sobre la validez de las creencias, ni siquiera si las creencias pertenecen a la mayoría, porque una democracia no solamente garantiza los derechos de las mayorías sino también de las minorías. Dicho esto, es un problema complejo porque las iglesias incluida la iglesia católica digamos no pueden establecer un nexo con el Estado y con el sistema político, un nexo digamos de promoción de creencias, pero sí pertenecen a la sociedad civil como los sindicatos, las universidades, ¿no? Etcétera. Entonces, por un lado y por un lado la iglesia como las universidades como los sindicatos sí pueden intervenir en discusiones sobre el tema de la justicia, por ejemplo, el valor de la justicia social, el valor del bien común, etcétera. Entonces, pueden intervenir en la discusión pública y deben probablemente, pero sin involucrarse en la discusión más menuda ideológico-política. La frontera es tenue, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, claro, el ejemplo es controversial, pero uno podría pensar también Martin Luther King era un pastor protestante y se pronunció sobre un tema público que era el tema de los derechos de los afroamericanos, ¿no? Entonces, él, ¿cómo intervino? Eso es lo interesante en el caso de Martin Luther King, ¿no? No usando su autoridad como pastor, sino más bien como ciudadano destacando un problema de derechos. que uno podría encontrar referentes incluso religiosos, Sí, sí, sin duda. Pero, digamos, desde la sociedad civil uno puede intervenir, siempre y cuando no lo haga desde un sesgo ideológico puntual, ¿no? Bueno, hay estilos también, pero a mí me parece que el argumento de que hay un golpe de Estado cocinándose no me parece que sea un argumento que se pueda sostener argumentativamente con facilidad. Sin duda, y sobre todo porque en el escenario donde, en el contexto en el que se ha soltado eso, ¿no es cierto? Y por quién lo ha empezado a circular ya denota que él se pone de un lado de quienes quieren generar un escenario que no es posible. O sea, y eso me parece que en el caso de el señor Cipriani lo hace grave, ¿no? Y Gonzalo, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado, pero queremos agradecerte muchísimo por haber venido a reflexionar con nosotros sobre estos temas. Vamos a invitarte a otro tema para seguir hablando. Encantado. Solo que nos recomiendes un libro de él, a ver, que recomiendes a los que nos están escuchando un libro tuyo para entrar a tu pensamiento. Bueno, sobre el tema de derechos humanos y el informe final, ¿no? Yo tengo un libro que se llama Tiempo de Memoria, que podría ser útil en la medida en que es un diálogo entre el informe y, bueno, una serie de referentes culturales importantes, ¿no? Creo yo, las novelas de Arguedas, la teología de la liberación, las tragedias griegas, y tengo otro que se llama Racionalidad y Conflicto Ético, que es más de filosofía y ética, pero también siempre está aterrizando en temas públicos, ¿no? temas locales, ¿no? Muy bien, Gonzalo, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Un placer. Gonzalo Gambio, entonces, doctor en filosofía, profesor universitario, enseña en la universidad, Antonio Ruiz de Montoya también, que es una excelente universidad que yo recomiendo siempre a nuestros oyentes, exploren si es que están en épocas de ver con sus hijos algunas posibilidades interesantes. Muchas gracias. Tengo que ir a una pausa. Regresamos en un instante, estamos en una de derecho, Will De Rolbegoz y Fernando Moreno en los titulares. Enzo Manchante está también y enzo también están los titulares.